Hola mundo, ¿qué tal están? Mi nombre es José y les quiero dar la bienvenida a este curso de desarrollo de extensiones para Google Chrome. Así que bueno, es algo que ya les prometí hace tiempo, he tardado más de lo que a mí me hubiera gustado en publicarlo, pero estoy muy contento con esta serie de videos que les lanzo para que aprendan a desarrollar extensiones para el navegador de Google. En este caso, no es algo que haya hecho yo, sino que un suscriptor, Ethan, que es una máquina, pues se ha ofrecido para hacer esta serie de videos. Así que, se pueden descargar la extensión, que la tienen en la descripción de este video, es una extensión muy sencillita, pero que tiene cierta complejidad porque tiene que conectar un backend con el frontend, hacer unas consultas, o sea, van a ver durante los siguientes videos como se ha hecho todo eso, pero cuando lo vean pues es una extensión que sirve muy bien para hacer el ejemplo. La versión que van a ver ahora a continuación, que Ethan se la va a mostrar, es una versión beta, que es cuando todavía no tenía puesto creo que el logotipo oficial y el diseño definitivo, pero ya la buena buena, ya se la pueden descargar, el link como les digo está en la descripción. Así que, espero que disfruten de este curso, a continuación, Ethan se presentará ante ustedes y les mostrará el resultado que se va a desarrollar durante los siguientes videos. Y ya está, pues disfruten y por supuesto, comparten esta serie de videos que va a estar muy, muy bien. Hola, soy Ethan y hoy les voy a presentar el curso de extensiones para Google Chrome. Durante el curso aprenderemos cómo desarrollar una extensión que podamos ver el último video que ha subido una persona y que es un canal de YouTube que nosotros podamos elegir en la configuración y que nos avise cuando esa persona suba un video para poder estar atentos a sus nuevas publicaciones. Por ejemplo, esto lo voy a enseñar con el canal de JJ. Vamos a su canal y cogemos el link de su canal. Abrimos la extensión, vamos a configuración y la ponemos. Y nos dice guardada correctamente. Como veis aquí tenemos una notificación, porque claro, cuando ponemos su canal como detecta que ese video no lo hemos visto, nos va a notificar siempre que tiene un nuevo video. Como veis aquí nos pone JJ, tiene un nuevo video. Clic para abrir y pone cómo insertar Google Analytics a tu página. Ese es el título del video y la imagen del video. Y también al abrirlo podríamos reproducir el video tanto desde la notificación como desde este menú que veríamos el último video que ha subido el canal y podríamos reproducirlo de manera minimizada. Como veis, podríamos reproducirlo incluso en el escritorio. Podríamos dejarlo allí y mientras tanto hacer otra cosa y ver el video en el escritorio. Y lo podemos redimensionar a cualquier tamaño. Entonces, como habéis visto, me acababa de salir una notificación de que ha subido un nuevo video. Seguramente, ¿veis? Hace 10 segundos acabé de subir un video y me ha notificado. Ya tenéis demostrado que funciona. Pero por si acaso, para los que no se lo creen, lo voy a probar con mi canal. Tampoco subo muchas cosas, pero guardo mi canal. Y como veis ya me sale el último video de mi canal. Entonces, voy a subir un video de prueba para que veáis que me notifica. Prueba. Voy a mi canal. Subir video. Arrastro el video. Lo subo. Voy a poner prueba tutorial extensiones Chrome. Y ya está. Lo subo. Y ahora, como veis, instantáneo. IZAM BF1803 tiene un nuevo video. Clic para abrir. Prueba tutorial extensiones Chrome. Como veis, será exactamente el mismo título que aquí. Podemos clicar y también se nos abriría. Este video que he puesto es un video en negro, solo para probar que funcionaba. Y bueno, esto es lo que os enseñaré. Y bueno, os explicaré cómo funciona una extensión. Cómo se hace el pop-up este. Cómo podemos hacer una ventana de configuraciones. Cómo guardar datos en el ordenador o en el dispositivo del usuario. Que es muy importante porque si no, no podríamos guardar qué videos ha visto y qué videos no. Y también cómo funciona el sistema, por así decirlo, en segundo plano, ¿no? El background. Ya que tiene que haber siempre un sistema que esté comprobando periódicamente si se ha subido un nuevo video. Y bueno, esta ha sido la presentación y ahora continuaremos con los tutoriales. Gracias. Gracias. Gracias.